Y por supuesto, en esta temática, como elección del primer tema de reflexión editorial, está lo que yo denominaría a propósito de un caso, el episodio del médico de Loma Hermosa en San Martín. El hombre que fue víctima de un asalto reaccionó y mató al delincuente que lo estaba asaltando. Y esto tiene dos variables. Una es la específicamente judicial. Ahí hay un trámite de investigación que tiene idas y vueltas con la justicia que duda de alguna de las cosas que dijo el médico en cuanto al hecho, si fue defensa propia, legítima defensa, exceso de la legítima y demás. Eso lo va a determinar la justicia. Pero el tema indiscutible es el de la inseguridad. Eso ocurrió porque allí hubo un delincuente que intentó robarle el auto. Y esto hoy es una muestra de lo que representa la inseguridad como desafío en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y quiero marcar tres cosas que son de importancia. No son novedosas, pero son persistentes. Y este es el problema, cuando una cosa es persistente es porque tiene una dimensión que no termina de comprender o tal vez de abarcar ni quien está en el gobierno ni quienes hoy tienen responsabilidades dirigenciales. De esto vamos a hablar con la gobernadora después. El tema de la seguridad es de una gravedad y de una vastedad enorme. Porque además lo que está emergiendo con esto, con lo que vamos a ver y vimos hoy de las maras, es lo que la marginalidad genera, sin duda. La marginalidad es una fábrica de delincuentes. No porque todos los marginales lo sean, pero sí porque las condiciones son las óptimas. Venimos corriendo de atrás. Esto está claro. Y el problema que representa la realidad de hoy es que en todos estos años ha faltado una política de Estado. El Estado está ausente como consecuencia de esto en muchos lugares. La gente hoy lo único que tiene para defenderse de la inseguridad es la policía, la gendarmería, lo que fuere. Obviamente no es la solución. Nadie podría poner un policía en cada cuadra. Pero claramente es lo único a hacer mientras llegan las soluciones de largo plazo. Este tema de la inseguridad con esto de la marginalidad además sustenta algo que nosotros hemos venido diciendo durante los 12 años del Kirchnerato, durante los años del gobierno de Valdez, después de la crisis en Argentina se creó una situación de infrapobreza estructural que no cede y que aumenta. Luchar contra eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque en esos andaribeles de la vida social no hay códigos. No se soluciona eso con legislación más dura, por ejemplo, aun cuando haya necesidad. Porque para esos delincuentes para los cuales la vida no vale nada, si te mato, si me matás, me matás. ¿Cómo se defiende uno? No tiene posibilidad. Y aún con la ley, cuando llega la ley y se aplica, alguien ya sufrió un robo, una muerte. O esta situación que se está viviendo hoy. Si el médico quedara libre, su vida igualmente sería un infierno. Estas son cosas que tienen un peso sobre la vida de una persona que no alivia ni siquiera declararlo inocente. Por eso hay que evitar estas cosas. Y este es el trabajo dificilísimo a hacer, sobre todo cuando estamos por los andaribeles de la marginalidad. Porque ahí la única solución es la inclusión. Es clarísimo. Cuando se ve en esas dimensiones, no hay ni ley ni más policía ni nada, por más que sea necesario como paliativo. La realidad de hoy día demuestra que el Kirchnerato nada hizo, nada, para cambiar eso. Pero nada, ¿eh? Algunas cosas mejoraron, nada. Y esto hoy lo estamos sufriendo. Y lo sufriremos por muchos años si es que no se dan las condiciones de una política de Estado tendiente a trabajar sobre esas causas rápida, efectiva y perdurablemente. El caso del médico lo demuestra, como lo demuestran tantos otros casos representativos del desafío que para el país significa la inseguridad nuestra de cada día. Gracias. 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 Gracias.